Yo te canto y me adoro porque sé que el mejor es porque soy de tu lado Por eso yo te canto y me adoro porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado ¡Vamos! ¡Aquí a eso! ¡Gocen en el Señor! ¡La 3! 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 ¡Se fue! ¡Se fue la esganificada! ¡Música! ¡Música increíble! ¿Eres un reino, mi opinión, si� que tu vida sin fuego? ¡Más un manteche! ¿Eres el otro pensé lo que me adoro? ¡La 3! ¡La 3! ¡La 3! ¡La 3! ¡Eres un reino, si eageras tu juego! ¡Gocen en el Señor! ¡La 3! ¡La 3! ¡La 3! ¡La 3! ¡La 3! ¡Boca! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Oye! ¡Ya! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Siga la música! ¡Oye! ¿Quién le dijo que corres? ¡Siga! ¡Vamos! Déjame dirá porque sé que no es lo que es, porque soy el otro ¡Ya va uno! ¡Ah! Para ver si están atentos. ¡Siga la música! ¡Vamos! Déjame dirá porque sé que no es lo que es, porque soy el otro ¡Ey! ¡Vamos! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! ¡Ey! ¿Cuántos irán un viejo campeón? ¡Está no sé! ¡De tres! ¡De tres! ¡De tres! ¡De tres! ¡De tres! ¡Oh! ¡Se fue una! ¡Se fue una participante! ¡Se fue una participante! ¡Vamos! ¡A ver cuántos quedan! ¡Vamos! ¡Eso! ¡No podemos soler ir a él! ¡Eso! ¡Sus dos se po적ían a diónoglemi voltar! ¡Al poderoso de Israel! ¡Eso es un poderoso dígono! ¡¡Cómo dicen! ¡Moderoso dígono a dios de Abraham! ¡Así es! ¡Al poderoso dígono a dios de Abraham! ¡Viva liento, que andaremos estado celebrando sin poder! ¡Con car brillante, con corazón! ¡Con protego a系 retard! ¡Ya hora! ¡Ya hora! ¡Ya hora! Un poquito, te fuiste, te fuiste, te fuiste, siga la música, el poderoso de Israel, como dice, el poderoso de Israel, supongo que nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, y los monstruos y caros que hablan, el poderoso de Israel. De a cuatro, de a cuatro, de a cuatro, muy chicasito que le bajen, sí, vamos a ver, siga la música, siga la música, vamos, aplaudan, aplaudan, vamos, de tres, de tres, de tres, de tres, de tres, de tres, de tres. ¡Oh, se fueron! ¡Se fueron! ¡Es música! ¡Es música! ¡Es música! ¡Es música! ¡Vamos! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! ¡Guedos! 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 ¡A ver quién se fue! ¡Quién se fue! ¡Quién se fue! ¡Ya! ¡Sigue la música! A su nombre, mis labios de alabanza, a la palabra, a las pasiones, cantes cosas a la iglesia, yo vivo acá, nunca llenará de risa, como dice, mis labios de alabanza, entonces mirarás pasiones, cantes cosas a la iglesia, yo vivo acá, nunca llenará de risa, mi orgullo, sus destapéis, menos la iglesia, yo vivo acá, nacen las西as, cantes cosas a la iglesia, pero se pone atrás de allá, 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 atrás, atrás del hermano que está grabando, eso, póngase atrás, póngase atrás, póngase atrás, a ver, los dos participantes, los dos participantes, cuando el DJ ponga la música, comienzan a dar vueltas, para la música, el que más rápido abrace al quinceañero es el ganador, música, música, vamos a ver, música, déjelo nomás, y siga dando la vuelta, música, música hermano, música hermano, vamos, aplauda, aplauda, grito de guerra, hermano, en diez segundos, ponle pausa, diez segundos, vamos, 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 con más ánimo, ya vamos, 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 oye, 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 y el quinceañero se fue corriendo, se fue corriendo el quinceañero, se fue corriendo el quinceañero, ganó, 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 ahí está, fuertes los aplausos, ahí está, ya, listo, y ya tenemos al ganador,